Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Iris y hoy vamos a dar uso a esos pompones y borlas que hicimos en el último videito que si no lo vieron ya saben se los voy a dejar como siempre debajo del video o en la esquinita de la pantalla en este caso les quiero demostrar cómo con unos simples pompones también podemos hacer decoraciones navideñas y 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 la decoración va a correr siempre al gusto de la persona que los esté realizando incluso los pueden hacer personalizados usando el color que ustedes quieran si quieren hacer un arbolito con pomponcitos rosados pueden hacerlos de distintos tamaños y adornar su arbolito me imagino un arbolito blanco con pompones rosa o fucsia lila quedaría realmente muy lindo y 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